El servicio de alquiler de bicicletas es gratuito, para que tengan presente, tienen que buscarla en estos lugares y pueden hacer este recorrido de manera sustentable dentro de la ciudad a través de las ciclovías que uno tiene dentro de la ciudad de Córdoba. En Manzana vamos a tener el seminario mayor de Nuestra Señora de Lorito, del cura Brochero, que es el santo de Córdoba, el santo argentino y estudió en esta institución cuando la misma estaba atrás de la catedral y en Manzana, en la capillita que tenía este seminario, él oficia su primera misa, ¿sí? Ahí en la plaza. Así que tienen sus pasos por Córdoba, capital. Y aquí a mano derecha van a tener el antiguo, lo que sería la subispada de Córdoba, en la década del 40 de la arquitectura. A continuación, lo que me han enterrado ustedes, tienen hoy el Paseo del Buen Pastor desde el año 2007 y aquí hay un seminario cultural conformado por las fuentes de Don Aguirre, por la tarde se hace el show de aguas danzantes, galetas. Y por ejemplo, tienen diferentes opciones, hoy en día, de la economía, por ejemplo, miseria... Vamos a detendernos un poco en este sitio, la plazoleta Mirisi. Y aquí a mano izquierda van a ver la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, más conocida por parte de los cordobeses como la iglesia de los Padres Capuchinos. Nos ve, es de 1934, obra de un arquitecto italiano llamado Augusto Ferrari, que en este caso se ve una marca de... Estas escrituras que están de a dos, sosteniendo el peso de las torres, sosteniendo...